No soy más que tú, tu fantasía Tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías Es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves cruzó la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Yo soy capaz de entrar en tus sueños De volar por el cielo y caminar sobre el mar Y de pronto hacerme dejarme el hueso Para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves cruzó la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Tal vez tú traes alguna invitada Si se pone pesada y no te deja en paz Una mano helada sobre la espalda Un par de trucos y no vuelve más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pa, para pa, para pa pa pa, para pa, para pa, para pa pa pa, para pa, para pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa, para pa 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 pa. Cuando crees que me ves tú con la pared, la noche se aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar, cuando crees que me ves tú con la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar, cuando crees que me ves tú con la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar. Soy más que tú, tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo realidad, pero lo que tú, tú no sabías. Es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me ves tú con la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar. Yo soy capaz de entrar en tus sueños, sé volar por el cielo y caminar sobre el mar, y de pronto hacerme de carne y hueso, para que tú me puedas acariciar. Cuando crees que me ves tú con la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar. Tal vez tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te deja en paz. Una mano helada sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más. Cuando crees que me ves tú con la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Cuando crees que me ves tú con la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar. Cuando crees que me ves tú con la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar. ¡Adiós! ¡Adiós!